Ya tu presencia no me incomoda Puedo mirar tu cuerpo sin desearte Para olvidarte tuve un ayudante Hoy eres algo pasado de moda El tiempo fue borrando tu recuerdo Ya nada queda de ese amor intenso Quiero decirte que esta sonrisa Es porque alguien ya llegó a mi vida Y me sanó con besos tu desprecio Me gustabas pero ya sanó el deseo Descubrí que si no estás yo no me muero Agradezco tu traición Pero este corazón Aunque tanto te lloro siguió latiendo Me gustabas pero ya pasó tu tiempo Nuestra historia terminó y no hay regreso Nada ganas con llorar Ella si me sabe amar Me gustabas pero para ser sincero Ya no te quiero El tiempo fue borrando tu recuerdo Ya nada queda de ese amor intenso Quiero decirte que esta sonrisa Es porque alguien ya llegó a mi vida Y me sanó con besos tu desprecio Me gustabas pero ya sanó el deseo Descubrí que si no estás yo no me muero Agradezco tu traición Pero este corazón Aunque tanto te lloro Siguió latiendo Me gustabas pero ya pasó tu tiempo Nuestra historia terminó Y no hay regreso Nada ganas con llorar Ella si me sabe amar Me gustabas pero para ser sincero Ya no te quiero